Con el objetivo de parar la contaminación sonora en el centro de la ciudad, personal de la unidad de tránsito de la Policía Nacional realizaron una campaña de sensibilización en la intersección de la calle Real y Paseo Labreña. Lo realizaron con muñecos y portando gigantografías en donde se instaba a los transportistas a hacer el uso debido de las bocinas. Un mimo también pegó sticker en los vehículos a fin de perennizar la campaña. La Dirección Regional de Salud informó que la población está expuesta a más de 60 decibeles en las horas puntas, incluso en algunos casos se sobrepasa a los 80 decibeles, lo cual no está permitido por la Organización Mundial de la Salud. Estos altos decibeles se registran en las mañanas, al mediodía y en las noches, al igual que en las calles donde se ubican los mercados modelo y mayorista por el alto grado de congestión vehicular. Asimismo, la avenida Evitamiento y Huancabelica, la avenida Mariscal Castilla y Evitamiento, del mismo modo el óvalo Julio Sumar. Finalmente, en el distrito de Chilca, la avenida 9 de Diciembre, la avenida Evitamiento, la avenida Humboldt y Avenida Jacinto Ibarra.